La estrategia de aprendizaje que vamos a seguir para este taller de costura es la siguiente. Este taller de costura va a comenzar en agosto de 2023, este mes. Vamos a formar tres grupos, que a su vez estarán formados por 10 personas cada una. Los grupos van a ser, el primer grupo estará compuesto por madres de la escuela, el segundo grupo estará compuesto por madres de la comunidad y el tercer grupo estará compuesto por el alumnado de la escuela Ruch of Faith. Consideramos que con un aprendizaje de seis meses van a conseguir adquirir la capacitación necesaria para dedicarse al sector textil y a la costura. Por lo que en febrero de 2024, una vez pasados esos seis meses, consideramos que esos tres primeros grupos estarán capacitados para dedicarse a este sector y comenzar a generar ingresos. Posteriormente, en febrero de 2024, a su vez formaremos tres grupos siguiendo el mismo patrón explicado anteriormente y comenzaremos de nuevo el aprendizaje de esos nuevos grupos y así sucesivamente. Como veis, el objetivo de estos talleres, fundamentalmente, es dotarles de una capacitación que les permita generar ingresos, ya que en las comunidades locales es muy común que las mujeres no tengan una capacitación previa y tengan que sacar adelante familias numerosas sin tener una fuente de ingresos previa.